en este vídeo estaremos viendo cómo hacer un organigrama en microsoft powerpoint lo primero que tengo que hacer es venir a la parte de insertar y elegir la herramienta de smart art tenemos muchas categorías dentro de la misma esta jerarquía y voy a utilizar el primero luego podría convertirlos a estos una vez insertada la información voy a decir aceptar y acá tenemos ya todos los elementos necesarios voy a eliminar con la tecla delete o suprimir al igual que voy a utilizar la tecla tabulación esta es la tecla tabulación y esta es la tecla suprimir o delete al igual que podría utilizar esto también para borrar información hacia el lado izquierdo teniendo en consideración eso voy a poner la primera que sería gerencia o gerente luego voy a hacer un enter al finalizar recordamos que si no se encuentra esto en esta pequeña opción hago clic y ahora ya tenemos luego viniendo al segundo lugar o segundo elemento que acabo de crear voy a poner su gerente y para que depende exclusivamente del gerente voy a apretar la tecla tabulación y ahora depende si en caso el gerente concretamente tiene un elemento adicional tendría por ejemplo en este caso una secretaria de gerencia y debajo de ella no depende ninguna entonces exclusivamente para gerencia puedo venir al finalizar la palabra gerente vengo a la parte de diseño porque está activada las herramientas de smart art voy a venir a agregar forma y voy a decir agregar asistente voy a hacer clic y ahora tengo un asistente en el mismo podría poner acá secretaria de gerencia estando acá ahora esto depende exclusivamente de gerencia voy a hacer enter y ya no voy a crear un elemento como esto si no voy a crear un elemento independiente como el de su gerente acá y lo voy a dejar el anterior no hay problema esto se podría arrastrar hacia abajo no hay ningún lío porque constantemente se va a mantener a lo que depende exclusivamente de gerencia así que lo vamos a dejar como está y si en caso realmente nos incomoda nuevamente podríamos hacer la acción venir otra vez a la parte de diseño agregar forma y asistente pero como vemos se sigue creando en la parte inferior lo vamos a dejar como está no hay ningún problema lo voy a poner acá debajo de sugerencia lo voy a poner asistente de gerencia y lo voy a dar tabulación y ahora debajo de sugerente está asistente de gerencia luego continuamos y voy a agregar otro elemento hago un enter pero resulta que ahora yo quiero regresar un espacio atrás entonces con la tecla backspace con esta tecla que hemos dicho esta flecha hacia la izquierda aprieto y ahora retorno una posición atrás entonces ahora voy a agregar otro elemento exclusivamente de sugerencia sin caso lo necesitase ahora de asistente de gerencia lo voy a dejar como estaba eso era un aspecto aclaratorio y voy a poner coordinador comité ambiental luego voy a generar otro y dentro de este espacio voy a poner coordinador pero antes de poner coordinador tengo que agregar acá un espacio con tabulación para decir que coordinador depende de gerencia entonces acá de asistente de gerencia voy a hacer lo mismo con el elemento inferior apretando la tecla tabulación y tenemos al mismo nivel dentro del mismo nivel otra vez voy a apretar coordinador innovación y emprendimiento similarmente hago enter y me sigue creando elementos al mismo nivel que es lo que quiero voy a escribir coordinador comunicaciones de gerencia voy a escribir de esa manera y luego el último de esa área sería el coordinador comité de seguridad y salud en el trabajo y luego después de estos podría agregar más elementos podríamos agregar elementos indefinidamente o sea una gran cantidad del mismo voy a hacer simplemente un ejemplo con uno de ellos más acá coordinador del comité ambiental y voy a hacer enter y luego tabulación y voy a decir acá inspector luego de inspector ejecutor luego de ejecutor voy a poner acá un funcionario interno y al mismo nivel un funcionario externo al igual que dentro de funcionario lo que sería acá externo vamos a poner un consultores muy bien en cada uno de estos niveles en la parte de acá puedo seguir creando al igual que lo hemos hecho de esta manera entonces es fácil poder hacerlo ahora para cambiar la apariencia elijo todo lo que es mi organigrama de esa manera con la línea alrededor vengo a diseño y digo acá cambiar colores para cambiar la apariencia voy a elegir cualquiera de estos y observamos los cambios los que están en primer nivel el más importante estaría de un color los de segundo nivel en otro color esto que sería de tercer nivel en otro color y a partir de acá un solo color para los demás niveles inferiores puedo cambiar mucho más la apariencia haciendo clic en la parte del contorno hemos dicho viniendo a la parte de ramitas de smart art tengo diseño puedo anclar y también puedo cambiar la apariencia en general de la forma en la cual se va a visualizar la información hemos dicho que dentro de un solo grupo tenemos varios elementos entonces podemos elegir por ejemplo si cambio acá podría elegir una fotografía específicamente para cada uno de los funcionarios o acá de manera mucho más sencilla acá de manera mucho más resaltada o horizontalmente de esa forma e incluso de esa manera tenemos varios para ponerlo voy a dejar que hemos puesto por defecto podemos dar unos estilos adicionales si nos acercamos acá vamos a ver como cada elemento va cambiando inmediatamente hago clic y observamos ahora como podemos cambiar la apariencia de los mismos para dar un efecto 3D lo voy a dejar con sombra que se ve mucho más elegante también lo que puedo hacer dentro del mismo es cambiar la apariencia del texto por ejemplo hago clic en este lugar al contorno vengo a la parte de inicio y todo lo que tengo acá puedo hacer y va a afectar a todos ellos por ejemplo el tamaño puedo cambiar a un 12 aproximadamente y ahora nuestro texto está mucho más grande de cada uno de ellos si en algún momento uno de estos elementos se desborda simplemente puedo hacerlo mucho más grande y se va a adaptar perfectamente a la cantidad de contenido que tenemos así que tenemos que tener en cuenta el tamaño del texto para todos ellos luego también podría cambiar de manera independiente por ejemplo para sugerente hago clic y exclusivamente va a cambiar toda la apariencia de este elemento ya sea de este diseño, de este formato para cambiar el texto, el color del texto, el contorno exclusivamente del elemento seleccionado o también acá como observamos viniendo a inicio podemos cambiar el color del texto acá a un color blanco, a un color amarillo o a cualquier color el tamaño, el tipo de letra y todas las demás configuraciones de fuente un color blanco, a un desblo zad. luego